Distinguidos profesores universitarios, reciban un atento saludo. Soy el doctor Daniel Quineche Mesa y en esta oportunidad vamos a tratar las dos últimas unidades del módulo 3 de didáctica universitaria. Son las unidades 7 y 8 que corresponden a los temas la evaluación de los aprendizajes en universidad y el proyecto docente. Para todos es común el escenario de la evaluación en las distintas asignaturas, cursos, seminarios, talleres que realizamos como parte de la actividad académica en la formación de los estudiantes. Para todos es común el escenario de los exámenes, una hora, dos horas, tres horas de exámenes para dar una constatación de cuánto hemos aprendido. Pero hoy día ya no se tiene confianza en lo que los alumnos puedan responder a través de un examen. Hoy día se están buscando otras maneras de tener evidencias de cuánto están aprendiendo nuestros alumnos. Inclusive no se espera al final del curso. Casi desde el inicio del curso y a través de todo su desarrollo se empieza a tomar nota de cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes. Los contenidos de esta unidad están separados en dos escenarios. Específicamente el tema de la evaluación y algunas ideas fundamentales sobre el proyecto docente, entendiéndolo como una oportunidad para aprender. La evaluación de los aprendizajes. La evaluación en la vida universitaria se da en muchas instancias. Se da en las aulas, se da al sistema mismo de formación, se da al sistema curricular, se da a la institución. Y en estos días se está tratando de evaluar el impacto que tiene toda la formación de los profesionales en la universidad. Nosotros vamos a sentarnos básicamente en el trabajo del aula. En el trabajo que hace el profesor con sus estudiantes y la manera como él se da cuenta de cuánto están aprendiendo sus estudiantes. ¿Qué es evaluar? ¿Qué se entiende por evaluar? Evaluar es fundamentalmente emitir un juicio, un juicio de valor. Este juicio de valor se puede dar sobre varias alternativas. Generalmente se ha hecho sobre los resultados de los aprendizajes. Las tendencias innovadoras hoy día aportan la importancia de también evaluar los procesos como han venido aprendiendo los estudiantes. Esta emisión de juicio requiere una base de comparación. No se puede hacer una valoración en sí mismo, sino que hay que hacerlo en función a un referente. Este referente puede ser varias alternativas. Pueden ser los objetivos perseguidos, puede ser el perfil del estudiante, pueden ser los contenidos enseñados o pueden ser las competencias desarrolladas por nuestros estudiantes. La decisión sobre esto la veremos en su determinado momento. Este juicio se hace con varios propósitos. Hay unas razones que fundamentan por qué tenemos que emitir esos juicios. Un primer propósito es tener evidencias para diagnosticar en qué nivel llegan los estudiantes. Cuál es su punto de partida, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus deficiencias. Estamos hablando de una evaluación diagnóstica, o de entrada, o de inicio. Pero también nos interesa tomar nota de cuánto están progresando, de cuánto están avanzando, de cómo es el progreso en sus estudios, en la significancia que tiene lo que están aprendiendo. Esta evaluación progresiva, que tiene el propósito de darnos elementos para darles una oportunidad nueva de seguir reforzando aquellos puntos que son débiles, es la evaluación formativa. Y también hay otro propósito cuando se trata ya de promover a los estudiantes, de dar una certificación, de darles una oportunidad para que puedan pasar a otro nivel, esta evaluación es una evaluación de final de ciclo, que se llama una evaluación sumativa. Y su propósito es fundamentalmente la clasificación. Para todo este recorrido que hemos hecho de lo que se hace con la evaluación, hay un elemento importante que es la información. La información que hay que recoger, porque es a través de esa información que uno tiene la evidencia de cuánto están aprendiendo los estudiantes. Información, por ejemplo, sobre lo que hacen, sobre las habilidades que son capaces de demostrarnos. Información que puede ser sobre los conocimientos adquiridos, ya sea de manera oral o de manera escrita. Observación que puede ser sobre su responsabilidad, sobre su participación, sobre el respeto que tiene ante las ideas de los demás, o el grado con que colaboran en los trabajos. Esta información tiene que ser recogida de alguna manera. Y para ello se requieren unos métodos apropiados, como son registros, como son fichas, como son listas de cotejos, las pruebas de redacción, un video, una grabación, muchos elementos que nos permiten hacer registros de esta información. La evaluación implica tomar muchas decisiones. Ya no se trata que llegó el momento y que de un, así de súbito, se nos ocurre en esta mañana o en esta tarde, aplicar un examen a los estudiantes. Ya no se puede sorprender a los estudiantes. Hoy día, se requiere hacer una planificación de lo que se va a evaluar. Así como planificamos el curso, los temas, la metodología, de igual manera tenemos que planificar la evaluación. Algunos puntos importantes sobre los cuales tenemos que meditar, reflexionar para tomar una decisión. ¿Primero, para qué? Y esto se enlaza con los propósitos que hemos descrito anteriormente. Si nuestra finalidad es hacer un diagnóstico, es hacer, de finales, una retroalimentación o es promoverlos. Tenemos que tener claridad entonces para qué vamos a evaluar. El segundo punto es sobre qué. ¿Cuál es el contenido de la evaluación? ¿Qué estamos buscando recoger de los estudiantes para decir están avanzando, están progresando? Siempre hemos evaluado los conocimientos. Ahora, además de los conocimientos, se nos pide que tenemos que tener evidencias de sus habilidades, de sus destrezas, de sus actitudes. De la manera como están comprometidos e involucrados con el desarrollo de su carrera. Una tercera decisión es el cómo. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Vamos a apostar por una evaluación personal, donde el mismo sujeto se auto-evalúa. Vamos a apostar por una evaluación entre pares, donde entre los mismos colegas de estudio intercambian opiniones, puntos de vista, se hacen críticas, se hacen recomendaciones. O podemos también apostar por una evaluación del grupo. Podemos hacerlo en forma directa, a través de un instrumento que se aplica a los estudiantes. Podemos hacerlo de manera indirecta, a través de una grabación, de un video. ¿O podemos hacerlo también asistido por una computadora? Cuando el estudiante se siente que está en capacidad de ser evaluado, entra a una plataforma, pide que le envíen una prueba e inmediatamente la responde. Y automáticamente también va teniendo una evidencia de sus resultados. Esto es una evaluación asistida por computadora. ¿Con qué? ¿Con qué son los instrumentos que estamos empleando para recoger la información? Instrumentos como una grabación para obtener evidencia de la voz. De una prueba escrita para tener una evidencia de cuánto han traspasado sus ideas a una redacción. O una lista de cotejos. O un cuestionario. O sea, este tipo de instrumentos son muy variados y pueden ser naturaleza escrita, pueden ser virtuales o pueden ser impresos. La otra decisión que hay que tomar es cuándo aplicamos la evaluación. La recomendación que se hace hoy día es que la evaluación tiene que ser continua, permanente. Pero siempre hay un inicio, hay un comienzo. Y será pertinente hacer una evaluación para ver cuál es el punto de partida de nuestros estudiantes. Y luego el progreso. Cada semana, cada 15 días, cada mes, cada mitad de ciclo. Y también una evaluación al final de todo el ciclo. ¿Quién va a evaluar? ¿El mismo alumno se evalúa? ¿Los compañeros de clases se evalúan a uno de los estudiantes? ¿El profesor que siempre ha tenido esa potestad de evaluar seguirá con ese rol? ¿Le podemos encargar esto al tutor? ¿Sea el grupo de especialistas, de expertos de una facultad o de una cátedra los que evalúan a los estudiantes? ¿Sea la institución una comisión especial de la institución la que se encargue de evaluar a los estudiantes? ¿Estamos en condiciones de ceder ese rol a una institución externa a la universidad para que evalúan a los estudiantes? Son algunas de las cosas que tenemos que pensar. Sobre cada uno de estos puntos habrá que tomar una decisión. En un acto de evaluación, lo más aconsejable hoy en día no es tanto evaluar los resultados, sino evaluar el proceso. Cuando uno diseña un curso, se traza objetivos, se trazan metas a dónde llegar, que no son otra cosa que las competencias o las habilidades o los conocimientos que los estudiantes tienen que conocer y dominar. Y también, ¿por qué no aplicar? Y en función de esos objetivos, de esas metas, diseñamos una estrategia de trabajo. La evaluación tiene que acompañar este proceso. Y desde el inicio, durante y al final, tiene que darnos la información suficiente para ir haciendo un feedback, para ir retroalimentando. La evaluación consiste entonces en ir recogiendo evidencias, la puesta en común de todo este tipo de datos que nos vienen de los estudiantes, para hacer la consiguiente retroalimentación. Y luego, en una sesión plena, en un seminario, o en una sesión extraordinaria, podemos cotejar toda la información recogida y dar una decisión sobre el progreso de los estudiantes. Las tendencias más actuales en las universidades hoy en día, ya no es solamente evaluar los conocimientos. Se requiere evaluar la capacidad, las competencias de los futuros profesionales. Aquí hay una evidencia de cómo es una evaluación basada en competencias que nos permite ir dando cuenta del progreso de los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, se han evaluado cuatro competencias. El pensamiento crítico, la comunicación escrita, el uso de la tecnología y el estudio independiente. Como ustedes ven, en esa gráfica está el progreso de la evaluación. En el momento del diagnóstico, en los cuatro competencias, los puntajes son bastante bajos. Después de un cierto periodo, se evalúa un primer estadio, un primer progreso. Y podamos darnos cuenta de que hay un relativo avance en el progreso de los estudiantes. Se pasa un segundo periodo, se da la retroalimentación respectiva, y estamos en condiciones de averiguar si llegaron a un segundo nivel. Y vemos en la gráfica cómo van subiendo las curvas de aprendizaje en estas cuatro competencias. Cuando avanzamos más en el curso, y hemos seguido dándole la retroalimentación respectiva, casi nos acercamos al final, el punto que van alcanzando los estudiantes es mucho mayor. Por supuesto que no son líneas rectas. Habrá momentos de mayor desempeño, de menor desempeño, pero en líneas generales, una evaluación por competencias nos permite ver cómo, de una situación inicial, vamos a ir viendo el progreso de nuestros estudiantes. El proceso didáctico hoy día ya no es lineal. Los tres fases fundamentales de un proceso didáctico son la planificación, la ejecución mismo y la evaluación. Antes esto era un proceso lineal. Al comienzo que se planificaba, luego se ejecutaba y al final se evaluaba. Hoy día no. Es una complejidad. Los tres procedos se dan en paralelo. Se dan de manera consecutiva. De tal manera que, por ejemplo, la evaluación retroalimenta la planificación. La evaluación retroalimenta la ejecución. La planificación permite buscar la estrategia más eficiente para ejecutar las cosas. Pero la planificación también nos da reglas de juego para que la evaluación sea mejor. La propia ejecución nos permite dar pautas de cuánto, cuán certera fue nuestra previsión. La misma ejecución nos da pautas de qué cosas debemos tomar con más importancia en la evaluación. Entonces, todos estos tres procesos, que antes eran lineales, ahora forman parte de una complejidad y se establecen relaciones de interactividad entre uno y otro proceso. Y para terminar este módulo, después de haber pasado una revista a muchos elementos que están comprendidos en la práctica docente, como es nuestro rol en el siglo XXI, como es el valor del planizaje autónomo que estamos buscando como meta más alta en la universidad, la misma revisión que hemos hecho de la motivación, de la importancia de la buena comunicación con los estudiantes, de los métodos que estamos poniendo en práctica, sobre los materiales que estamos utilizando, sobre cómo incorporamos las nuevas tecnologías de la información en nuestra práctica docente, y esto último que hemos reflexionado sobre lo que hay que tener en cuenta para hacer una evaluación pertinente, que nos asegure calidad en los aprendizajes de los estudiantes, con todos estos elementos, tenemos que organizar nuestro proyecto docente. El proyecto docente no es otra cosa que el sílabus de nuestro curso, de la asignatura que nos han encargado. En muchas universidades hay la costumbre ahora de simplemente dar un sílabus, que es el que se repite una y otra vez, diseñado en un momento por un profesor, y los demás simplemente tienen que ponerlo en práctica. Pensamos que no se trata de eso. Si queremos mejorar las cosas en la universidad, cada docente, si bien puede tomar como base el sílabo institucional, tiene la obligación de ponerle su sello de calidad, de ponerle un agregado, de ponerlo en actualidad, de hacerlo más pertinente con la realidad educativa que está enfrentando. Algunos elementos que le van a servir para ello. La actualidad de su conocimiento, la actualidad del saber, qué tanto se está avanzando en el mundo para comprender mejor los fenómenos que se estudian en una determinada asignatura, curso, como parte de una carrera profesional. Un segundo componente es la propia práctica, la propia práctica de tu trabajo, de tu experiencia, enseñando ese curso, o cursos similares. Pero también hay que reflexionar sobre la misma realidad, sobre los problemas que están surgiendo alrededor de nuestro ejercicio profesional y que pueden servirnos de punto de partida para hacer la mejora del proyecto docente. Pero también va nuestra reflexión de cómo estamos nosotros mismos comprendiendo que los alumnos aprenden cada vez más. de cuáles son los mecanismos que ponen en acción para motivarse, para esforzarse, cuáles son sus estrategias que usan para aprender más y más pertinentemente. Con todos estos elementos, el profesor puede cada día hacer una mejor propuesta de trabajo, enriquecer su curso y abrir una posibilidad de enriquecimiento en la formación de los estudiantes universitarios. Los componentes del proyecto docente los podemos ir visualizando a través de un conjunto de preguntas que nos deben servir para tomar decisiones. El para qué, que es el que siempre nos va a llevar a fijar cuáles son las finalidades más altas que estamos buscando a través de nuestro curso, a través de nuestra opinatura. El qué, nos permite distinguir y señalar competición cuáles son las competencias y los contenidos que tenemos que impulsar, que procurar que nuestros alumnos desarrollen y se conviertan luego en logros de aprendizaje. El cómo y con qué significa diseñar la estrategia metodológica con la cual nosotros vamos a promover el aprendizaje. El con qué tiene que ver fundamentalmente con qué materiales vamos a poner a disposición de los estudiantes para ayudarlos a que aprendan cada vez mejor. El para qué, qué, cómo y con qué nos vamos a dar cuenta que están aprendiendo es el diseño de la evaluación. Entonces al inicio del curso hay que prever los momentos en que vamos a evaluar, los criterios que vamos a utilizar para hacer esa evaluación y los mecanismos de retroalimentación que vamos a impulsar para asegurarnos que nuestros alumnos están a punto. y el cuándo es el programa, el programa del desarrollo de todo este conjunto de actividades. Todo esto puesto en blanco y negro en nuestro sílabo es el proyecto docente de todo profesor universitario que es responsable y que enfrenta con realismo y con esperanza una mejor formación profesional. Hoy día estamos retados. La sociedad, el mundo cambia rápidamente y debemos actuar y sentirnos como si estuviéramos quedándonos atrás. Quisiera terminar esta presentación del curso con esta frase. Necesitas correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo sitio. Pero para ir a algún sitio tendrás que correr por lo menos el doble de rápido. Esta es una idea del desafío en la que estamos hoy día los docentes universitarios. Muchas gracias.